Por fin la fiera Paz Padilla se muestra como es realmente, ten cuidado con lo que dices. La presentadora de Telecinco ha tenido palabras para todo el mundo. Todos tenemos un límite, los pasillos de Telecinco arden por un rumor, despido fulminante de Paz Padilla. Paz Padilla le ha cogido el gusto este viernes a Twitter, la presentadora de Sálvame, Telecinco, no ha tenido problemas en contestar a sus detractores en la red social y ha tenido palabras de sobra para los autores de los mensajes más ofensivos, cabreos imprecedentes del director de Sálvame con Paz Padilla, basta ya. La humorista ha recibido algunas críticas en Twitter, especialmente de usuarios que han valorado negativamente su intervención en Sálvame cuando el programa ha abordado algunos temas, como la búsqueda del pequeño Julen o la adicción a las drogas, Paz Padilla, en la cuerda floja por los graves insultos en Sálvame en pleno directo. Además, algunos tuiteros han calificado a su novio como ladrón. ¿Qué ladrón? Ten cuidado con lo que dices, ha contestado Padilla. Otros incluso han insultado a la gaditana, aunque ella se ha mostrado bastante más comedida en sus respuestas, que han sido muchas según recoge Huffington Post. Gracias por ver el video.